Se realizó la posesión del nuevo director del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIEZ, en la gobernación de Chimborazo. A continuación, el siguiente detalle. Nosotros el año anterior atendimos en esta provincia a través de convenios, que es una de las modalidades que atiende el MIEZ a más de 7,700 personas, entre las que acabo de mencionar. Para lo cual el MIEZ entregó, perdón, a más de 9,000 personas, para lo cual el MIEZ entregó el año anterior a nuestros cooperantes, que aquí fueron el año anterior cerca de 37 cooperantes, entregamos 7,700,000 dólares. Este año está previsto de la misma manera, es decir, en los próximos días vamos a seguir afinando los proyectos con las instituciones. Nosotros como MIEZ les hemos emitido ya una carta de compromiso en el mes de diciembre del 2015, en el cual les hemos dicho, sigan los servicios operando. Nosotros vamos a firmar convenio en el mes de enero. MIEZ. 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 MIEZ.